¡Nicolás! Perdóname por haberte metido en problemas. Cañitana, Cañitana, déjalo ahí. Sí, déjalo ahí. Tengo que irme, nos vemos. Nicolás, no me pidas que lo deje ahí. Ya sé que fue una tonta por no darme cuenta en el problema que te podía meter. Pero no sé, dentro de mi ingenuidad pensé que de repente Grace podía hablar conmigo y nos podíamos hacer... Cañitana, Grace acaba de dar a luz. Sí, lo único que quiere es estar tranquila. Tiene miedo que cualquier cosa mal logre el momento tan bonito que estamos viviendo. Ya, yo no soy la misma de antes. Yo no soy la persona que le tiró el barro y le hizo todas esas cosas horribles. Solamente quiero un momento para hablar con ella y explicarle. Y que no me tenga miedo, ni me odie, ni piense lo peor. Te voy a dar un consejo, ¿sí? Lo mejor que puedes hacer es... Guardar tu distancia, en serio. No sabes la pena que me da. ¿Pena? Sí. Me da pena. Lo nuestro no funcionó porque yo estaba mal. Estaba loca. Tenía un desequilibrio y... ¡Ah, mire celos! ¡Fue horrible! Pero Nico, yo tengo los mejores recuerdos de ti. Y todavía te tengo mucho cariño. ¿Cómo que regresó? La misma loca que me hizo pasar el peor momento de mi vida. Regresó para arruinar a mi familia. ¿Ha intentado hacerles daño? No, todavía no. Pero debe estar tramando algo horrible. No entiendo cómo sabes que regresó. Vino a verme, mamá. Ay, hijita, ¿qué te dijo cosas feas? ¿Intentó dañar a la bebé? No, no, no. Al contrario. Vino haciéndose la buenita, la arrepentida. Bueno, por lo menos no hizo ninguna locura. Mamá, esa mujer está enferma. Y todavía quiero algo con Nicolás. Fue buscarlo a la clínica cuando yo di a luz. Y encima la llevó un regalito a la bebé. Una manta de la que ya me deshice. Debe estar maldita. No puedo, no puedo dejar que mi bebé esté cerca de nada. Tranquila, tranquila, Grace. Mamá, Cayetana ha venido para destruir a mi familia. Eso nadie me lo quita de la cabeza. Bueno, si eso fuera verdad, ¿cómo iba a lograrlo? Si Nicolás sabe perfectamente quién es Cayetana, él no va a ser tan tonto de dejarse llevar por esa chica. Él nunca me dijo que había visto a Cayetana. Ni siquiera me dijo que esa amantita era un regalo de ella. Me dijo que era un regalo de su tía Rafaela. ¿Por qué me mintió? Seguro porque no quería preocuparte. Bueno, sí, eso dijo él. ¿Ya ves? Está bien. Puedo entender por qué no me lo dijo. Pero igual, siento que Cayetana lo puede manipular. Con el cuento de que está arrepentida, de que ha cambiado, puede ir ganando terreno. ¿Cómo se le ocurre aceptar un regalo de esa loca? Tranquila, mi Grace. No es bueno que te sientas así. Piénsala, bebé. Ahora solo tienes que concentrarte en ser mamá. Confía en Nicolás. No va a caer nuevamente en las garras de esa muchacha. Tal vez, no sé, pues Cayetana se enteró que Nicolás era papá y se acercó a él para incomodarlo. Pero de ahí a destruir a tu familia, hijita, no creo. Ha pasado mucho tiempo. No sé, mamá. Tengo algo en el pecho que no me deja tranquila. Yo estoy mucho mejor. Y en verdad, estoy feliz por ti y por Grace. Tu felicidad es como mi felicidad. Me encantaría ser como una tía para tu hijita. Ojalá que Grace algún día me perdone. Porque sí me gustaría poder ver a mi sobrina. Sin ningún problema. ¿Te molesta que le digas, sí? Sí. Sí, y dudo mucho que Grace quiera hablar contigo, Cayetana. Sí, ya me di cuenta. Por eso es que me muero de la pena, Nico. Bueno. Ya no te quito más tiempo. Creo que lo mejor va a ser que me desaparezca como antes. Y como tú dices, que mantenga mi distancia. Sí. Te quiero. Cayetana. ¿Sí? Quizás con el tiempo. ¿Crees? No sé. Quizás. ¿Quién sabe? Tranquila, mi Grace. Nicolás y tú ya están casados, hija. Tienen una familia. ¿Qué cosa podría hacer esa muchacha en contra de ustedes? Yo estoy segura que no van a volver a tener noticias de Cayetana Bogani. ¿Y si la tal Cayetana se aparece por la casa? No, mejor estar preparada. Voy a hervir a Juan. Ay, gracias, mi amor. Todo está muy lindo. De nada. Lo merecen. Oye, ¿tú crees que le haya gustado a Nelly Francesca lo que le compré? Sí, claro. Mi amor, ¿te gusta lo que te regaló? No, 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 no. No, 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 no. La vas a ir, perdón. Deja, salí. Está bien, está bien. ¿Cansada? Ay, sí, bastante. Es un cansancio hermoso. Eres una excelente mamá, Grace. Ahora solo tienes que preocuparte por tu hija. Sí, pero eso solo va a pasar si tu amiguita Cayetana está bien lejitos. Así va a ser, te lo aseguro. ¿Cómo pudiste aceptarle un regalo a esa mujer, Nicolás? ¿Te imaginas si esa mantita estaba maldita o embrujada? ¿Sabes qué? Tengo miedo que le haya echado un mal de ojo. Grace, no seas exagerada. No exagero. Esas cosas son ciertas. Para eso se le tiene que poner una pitita en la mano, pero... Ay, se me pasó. Seguramente ya me elogio. Grace, Grace, tranquila. No le va a pasar nada. Además, la última vez que hablé con Cayetana la noté bastante cambiada. Yo me quedé... Nada malo le va a pasar, créeme. Sí, pero es tan chiquitita que es susceptible a las malas energías. Grace, esas son creencias. Pero son ciertas. ¿Por qué no la bautizamos de una vez? Eso sí, yo, feliz, bauticémosla. ¿Hoy día mismo puede ser? No, no seas tan desesperada, Grace. Hay que armarle algo bonito. Nicolá, para mí es más importante que esté bendecida y que esté libre de todo mal. Así va a ser, te lo prometo. Pero no hay que apurarnos. Mi amor. Prométeme que nada malo va a pasar y vamos a ser felices. Grace, te amo. Y lo que más quiero es que mi familia sea feliz. No hay que apurarnos. 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 No hay que apurarnos.